Muy bienvenidos al podcast con Rodolfo Rojas, estamos hoy frente a un tema extraordinario que va a dejar en las manos de muchos líderes herramientas y recursos muy contundentes para que se puedan volver en esos líderes que trascienden en este tercer milenio. Estamos hoy muy expectantes frente a este tema especialmente y antes de hablar este tema sobre cómo formar nuevos pastores, quiero compartirles que nace de una cena que tuvimos una tarde después de una conferencia en Miami, nos juntamos a comer juntamente con el apóstol Fernando, el apóstol Mónica que son hijos ministeriales nuestros, con Leila en un lugar y mientras cenábamos ese día comenzaron a salir muchas preguntas, también muchas preguntas que nos han llegado de diferentes ministerios y pastores alrededor del mundo y nos dimos cuenta en esa tarde que de aquí tenía que salir un tema muy importante para ayudar a pastores sobre cosas que necesitan considerar a la hora de levantar nuevos pastores. Por eso para mí este podcast en lo personal creo que va a estar dentro de ese grupo de podcast muy exclusivos, muy importantes porque creo que vamos a dejar aquí no solamente un material sino que también un legado y herramientas muy importantes para que usted pueda formar esos líderes y esos pastores que tanto necesitamos hoy en lo que respecta a la visión de Dios. Y por eso antes de ir a las preguntas y también antes de saludar aquí a todo el panel de pastores que está con nosotros, quiero dedicar también este podcast, lo quiero dedicar a todos los pastores en diferentes partes del mundo que se esfuerzan día a día amando a Dios, también amando la obra y amando a la gente para poder llevar el reino adelante. Quiero decirle a todos los pastores que estamos, si lo pudiéramos decir así, en la mejor y en la más importante empresa que es justamente el reino de Dios. Y uso la palabra empresa porque Jesucristo usó el término en los negocios de mi padre me es necesario estar. Así que bueno, hoy me encuentro aquí con un panel maravilloso. Estoy con mi esposa Leila, con el pastor Héctor, el pastor David y también la pastora Ana. Así que bueno, hoy estamos frente a muchas preguntas. Quizás este podcast nosotros ya estamos preparados acá que se pueda extender un poco, pero queremos dejar lo mejor de nosotros, lo que hemos aprendido, nuestra experiencia, nuestros conocimientos en tu mano para que usted pueda ser ese líder que forma pastores en este tiempo y no cualquier tipo de pastores, sino que los mejores. Así que bueno, pastor David, vamos a comenzar entonces con las preguntas de hoy. Sí, hola a todos. Primeramente y muy honrado por estar aquí con ustedes en esta mesa, sentado con gente tan preciosa de Dios. Y si podemos poner una base bíblica a lo que queremos compartir hoy, ¿qué cosas dice la Biblia que debemos observar a la hora de formar un ministro y un pastor? Bueno, yo creo que siempre la palabra tiene que ser el fundamento sobre lo cual sostenemos todo. Y tenemos justamente un pasaje en primera de Timoteo capítulo 3, verso 1 al 7. A veces varían un poco de cuántos son los requisitos. Algunos dicen que son 16, otros dicen que es 17 o 18. Todo de acuerdo como uno lo lea, pero por lo menos yo encuentro que hay 17 requisitos importantes. No los vamos a poder estudiar todos, pero sí sería digno poder nombrarlos a los 17 requisitos que el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos que considerar a la hora de formar o levantar o reconocer ministerios. Lo primero que dice el apóstol Pablo en primera de Timoteo capítulo 3 es que el que desea obispado, que es pastorado, buena obra desea. Para mí el primer requisito sería desear la obra y no la posición. Es el primer requisito que yo quisiera tocar allí. No dice el que desea ser obispo, sino el que desea el obispado, la obra. Segundo requisito irreprensible, que a lo mejor lo podemos tocar en algún momento. Tercer requisito marido de una sola mujer, es decir, no polígamo o bígamo. Cuatro, sobrio, vigilante, maduro, espiritual. Cinco, prudente. Ahí el término es mente sana, alguien que ejerce dominio propio. Seis, decoroso, modesto, con otras palabras, decente, ordenado. Número siete, hospedador, es decir, alguien que tiene amor genuino y recibe a la gente. Número ocho, apto para enseñar, con otras palabras que maneja bien la palabra de Dios. Número nueve, no dado al vino, es decir, no dominado por el alcohol. Número diez, no pendenciero, no violento. Número once, no codicioso de ganancias deshonestas, es decir, ordenado y sano financieramente. Número doce, amable, es decir, respetuoso, que trae paz, que es equitativo y justo. Número trece, apacible, que no es dominado por la ira y que es dueño de sí mismo. Número catorce, no ábaro, es decir, no amante del dinero. Número quince, que gobierne bien su casa, es decir, que sea un buen líder de su hogar. Número dieciséis, no un neófito. Ahí el término griego es que no sea una nueva planta, dice el griego, es decir, con otras palabras, no un inmaduro, no alguien que solamente ha llegado recién, sino que alguien que ha mostrado un fruto. Número diecisiete, que tenga un buen testimonio de los de afuera. Es decir, que los inconversos puedan decir de esta persona que es un buen testimonio. ¿Hay alguna cosa, Leila, que quieras quizás tocar o acotar allí? Claro, como la primera cualidad, creo que enfatiza en que el pastor o la persona que tiene llamado ministerio ame más la obra, el trabajo que se hace como pastor, como ministro, que el título. Es casi obvio, pero no ha sido obvio en este tiempo cuando uno ha estado formando gente o ha trabajado con gente durante todos estos años. Hay una tendencia también de amar el título. A veces nos ha tocado ver eso, que ministros aman el título porque, claro, te da una posición, te da autoridad, tener el título pastor, te da como una posición sobre las demás personas. Y alguien que no es sano, no tiene su corazón sano, malusa eso y toma provecho personal de eso. Y creo que esa es una clave muy importante, que el obrero o la persona que se está formando para ser pastor, para que tome responsabilidad de gente de una obra, tenga que amar el trabajo pastoral. Es decir, amar a la gente, amar la iglesia y nunca la posición más que el llamado mismo. Que el título o algo así. Y a veces, ¿cómo uno puede saber eso de la persona? Es difícil porque uno no conoce los corazones, pero creo que un tiempo uno puede percibir en personas que aman lo que están haciendo al llamado genuinamente porque no necesitan el título para hacerlo. Y pastorean, y cuidan, y consolidan, y responden al llamado que tienen en su vida sin el título. Y dentro de lo que habla el apóstol Pablo, aquí en Primera de Timoteo, capítulo 3, creo que de todos los requisitos, la palabra más importante que él toca, que define al resto, es la palabra irreprensible. De hecho, el apóstol Pablo comienza tocándonos, cuando nos va a alargar esta gran lista de requisitos, justamente de que ese hombre tiene que ser, o esa mujer tiene que ser irreprensible. ¿Qué piensan ustedes, y voy contigo Leila, después con el pastor Héctor, con el resto, cuando piensan en la palabra irreprensible? ¿Qué viene a la mente o qué quisieran tocar allí ustedes? Como un futuro ministro, pastor irreprensible, creo que no se está refiriendo a alguien perfecto, porque siempre estamos caminando a una perfección, a mejorarnos, mejorarnos, pero alguien que no sea, que no tenga de qué ser acusado en cosas morales fuertes, en estas cosas que nos habla Pablo. Alguien que no tenga de qué ser acusado y poner el dedo, no, tú estás fallando en esto directamente. Es decir, el testimonio, Jeus, es determinante a la hora de ejercer el ministerio. Pastor Héctor, ¿algo que quieras tocar dentro de algunos de estos puntos que hemos visto requisitos? Jesús, creo que cuando habla de una persona debe ser íntegra, irreprensible, como dice la profeta Leila, que no tiene quién acusarlo. Creo que una persona, para ser así, creo que nace correctamente. Como uno conoce el corazón de alguien, cuando uno tiene una relación con alguien, es como los hijos. Como yo conozco a mi hijo, es tener una comunión, una relación, viendo. Y sé a qué lugar va y sé qué pensamiento tiende. Pero cuando encuentras un hijo íntegro de nacimiento, uno ya sabe en quién creer, en quién confiar, porque tiene un llamado, tiene una vocación. Me parece eso. Muy bien. ¿Algo que viene a tu mente, Pastor David, cuando piensas en esto? Cuando usted decía la palabra irreprensible, recordé en Tito, capítulo 1, donde también en el versículo 6, versículo 7, repite dos veces esta palabra irreprensible. Y yo quisiera nada más mencionar algo que tal vez en este versículo nos profundiza más del carácter de la persona, porque dice que no tiene que ser soberbio, habla del orgullo, la vanidad un poquito de lo que hablaba Pastor Leila, donde si ve que tiene un título, se siente más, se cree más. Y desde esa posición quiere tal vez solventar una necesidad interna. Habla acerca de el no ser iracundo, no dado al vino, no pendencioso, no codicioso, de ganancias deshonestas. También habla de la conexión al dinero. Y bueno, y después la connotación que da de ser esperador, de ser sobrio, pero también habla de ser justo, santo. Y me encanta esta frase, dueño de sí mismo. Que yo no sé si de pronto, cómo se pueda expresar generacionalmente diferentes etapas o cómo se piensa cada generación que va iniciando y que va tomando el ministerio. Pero yo por lo personal he visto mucho en estas nuevas generaciones la dificultad de tal vez sacrificar mi presente por un mejor futuro y tener esa necesidad de la satisfacción inmediata. Y cuando habla de ser dueño de sí mismo, puedo ver mucho esto, la capacidad de decir no a algo ahora para que más adelante se vea algo mejor. Y más que todo cuando uno habla de gente joven que uno está levantando o gente joven ministerialmente, justo en esa etapa donde las decisiones que se toman son muy importantes y lo que ellos decidan, como por ejemplo el casarse bien, como por ejemplo el tomar decisiones, compromiso, son estas decisiones iniciales tan importantes que van a determinar mucho de lo que va a ser de esta persona en unos años hacia adelante. Entonces yo rescataría mucho poder ser dueño de sí mismo. Y otra palabra sería disciplinado. Sí. Tener la habilidad de poder decir no. Y también como tú dices, tener esta capacidad de poder postregar gratificación. Exacto. Es decir, no sacrificar mi futuro por un presente mejor, sino que al revés, estar dispuesto a sacrificar cosas en el presente porque tengo una proyección al futuro que yo sé que va a ser, de alguna forma va a traer mucho fruto a mi vida, a mi ministerio. Pastora Ana, ¿qué piensas cuando hablamos del carácter o cuando leemos estos requisitos que toca el apóstol Pablo referente a alguien que va a estar en el pastorado? Yo pienso que es muy importante ya haber desarrollado un carácter como David lo decía, saber decirse no uno mismo. Yo creo que hay cosas que uno ya va a tener que tener resueltas en el momento que ya uno entra en el llamado. Por ejemplo, yo creo que si uno no tiene un carácter y uno entra con desórdenes, va a ser muy difícil porque el llamado va a venir con mucha presión. Entonces yo por mis desórdenes le voy a poner más presión y no sé si eso se pueda soportar. Sí, es una verdad. Hablábamos en estos días sobre, le hablaba yo a mi hijo Gabriel, estábamos en casa teniendo un desayuno con toda la familia, estaba Leila, estaba Gabriel y estaba Kate y yo les hablaba a ellos sobre la moneda más importante que hay en el ministerio. Si hay algo que cuesta a nivel ministerial adquirir es algo que se llama confianza. Confianza está dentro de las monedas más importantes que pueda tener un líder porque la confianza es algo que se construye y se gana pero toma mucho tiempo. perderla un minuto o cinco minutos, ganarla te puede tomar décadas. Y yo le decía a Gabriel que una vez que la gente confía en ti porque saben que tú como líder, como líder especialmente, eres íntegro, eres alguien que lo que dice lo vive, la gente llega a confiar en ti de una forma que están dispuestos a dar de su tiempo, de sus fuerzas, de sus finanzas para poder contribuir a la visión que Dios te ha dado. Y que si hay algo que nosotros tenemos que cuidar y la razón de por qué nosotros tenemos que modelar con nuestra vida, compromiso, sacrificio, servicio es justamente por este punto de confiabilidad. Y la confianza es lo más importante. No se alcanza de un día para otro. Pero cuando la gente ya comienza a confiar en ti, te digo, no hay límites porque la gente es lo que más quiere en un líder, poder confiar en esta persona. y por eso nosotros tenemos que pensar en esto y recuerdo que alguien me preguntaba en estos días por qué cuando yo enseño lo que usted predica o habla yo siento que no tengo el mismo peso que cuando usted lo dice. Y yo le decía justamente por el punto de confianza, por el tiempo que llevo haciendo lo que hago, mis palabras tienen un peso hoy y también la confianza que ha recibido o que hemos recibido de gente hacen que lo que decimos otros también lo puedan decir pero tienen una connotación más fuerte por causa justamente de lo que genera la confianza y también la madurez y también el tiempo que llevamos haciendo esto en el ministerio. Y yo quisiera aquí tocar un punto muy importante porque creo que necesitamos no solamente enfocarnos en la cantidad de líderes que hay que formar sino que también en la calidad de líderes porque no podemos solamente levantar mucha gente sino que procurar que en la genética el calibre de estos nuevos líderes que queremos levantar sean justamente esta gente que el reino y el llamado necesitan. Hoy tristemente estamos notando que hay como está declinando el interés por levantar líderes y aquí el pastor David encontró algunas estadísticas que yo creo que son importantes que las pudiéramos tocar porque como que hoy no hay un interés a nivel ministerial muy fuerte por esta próxima generación de líderes que tenemos que levantar. ¿Qué descubriste o encontraste tú en lo que respecta a las estadísticas? Sí, Barna Group acaba de publicar una estadística donde le preguntaba a dos mil pastores y se centraba mucho en las generaciones a futuro que se van a hacer cargo que van a tomar el liderazgo de las iglesias y lo primero que mostraban o ellos en este artículo exponían era que el 84% de los pastores tienen una edad promedio mayor de 41 años o sea, de 41 para arriba representados el 84% de la totalidad de los pastores y solo el 16% es menor de 40 años. También la edad media de todos estos dos mil pastores rondaba entre los 52 años. Y la pregunta que le hacían y que era muy reiterante que quisiera yo darle este espacio porque cuando le preguntaban a ellos acerca de la siguiente línea generacional de pastores les preguntaban cuánto tiempo cuánta energía o cuánta prioridad ellos ponían para esta generación de pastores a futuro el 38% decían que era su absoluta prioridad pero el 47% reconocía que era una necesidad pero que no tenía tiempo y que no le podría dar la prioridad que ellos quisieran. Y eso es muy peligroso eso está muy mal. Sí, también hicieron esta misma encuesta en el 2015 y la diferencia que se encontró a la pregunta de ¿qué tan difícil ven ahora ustedes reclutar si pudiera usar esta palabra levantar formar estos nuevos pastores? Ellos en el 2015 reconocían que era bastante complicado 22% ahora en el 2022 se multiplicó a casi un 40% en su totalidad. Algo de complicación en el 2015 se decía que era más o menos un 30% al 2022 ellos reconocían que de ese 30% había subido casi un 47%. El incremento o la dificultad que ellos veían a la hora de encontrar esta nueva generación de pastores había incrementado por el tiempo ya sea generacional o temporal pero había sí se había incrementado una dificultad. Así que por un lado tenemos un déficit de pastores jóvenes pero también creo que se debe a la falta de trabajo y de interés de levantar porque tú no puedes formar ni mucho menos levantar pastores si tú no tienes una visión aparte de ser estratégica pero si no tienes intencionalidad es decir los pastores no son algo mágico que llegan y aparecen de repente sino que tiene que haber una intencionalidad de querer formar esta gente porque la formación de un pastor toma mucho tiempo y si no hay alguien que trabaje de forma intencional para poder formar esa generación esa gente nunca va a llegar y nunca va a aparecer ¿verdad? Creo que entiendo un poco la estadística que habla de que muchos pastores de 40 años para arriba exactamente por esa razón de que toma quizás tiempo formar una nueva generación de pastores justamente este oficio no es como una carrera universitaria que tú después de 3, 4 años puedes tener un título sino que hay que mirar el carácter hay que estar supervisando hay que estar formando esta nueva generación y puede tomar un tiempo porque todos estos atributos que nos enseña Timoteo que hay que estar mirando en la formación de un nuevo obrero de pastor no es algo que uno lo ve rápido no se hace rápido se toma un poco de tiempo y creo que los pastores nosotros los que lideramos iglesias pastores debemos reenfocarnos en ser intencionales en comenzar a temprana edad a ver esta nueva generación pero también a guiarlos que la edad no es un obstáculo pueden tener 15, 16 años 17 años y ya están con un fuerte llamado ministerial y nosotros debemos meternos ahí para poder formar esta nueva generación que tú dices que esta gente que ya es de edad donde saben que formar un pastor toma tanto tiempo prefieren eludir esa responsabilidad quizás eludir la responsabilidad pero a la misma vez también toma tiempo y quizás a esa persona lo comenzaron a formar tarde no temprano temprana edad o se cree que el joven no está apto para ser pastor claro porque todavía no tiene estas características formadas todavía no es un adulto es responsable porque son muchas características que nos habla aquí la Biblia muchas responsabilidades muchas características importantes y un joven a veces no tiene toda esta formación y también tiene que ser un deseo una pasión en un pastor yo recuerdo cuando recién estábamos comenzando no teníamos ni gente estábamos vivíamos en aquel tiempo en Flemingsberg pero yo siempre te decía a ti yo era un joven de 22 años y yo te decía si Dios me llamó a ser pastor de mí tienen que levantarse otros pastores siempre hubo como una carga un deseo no sé si recuerda cuando teníamos esas conversaciones pero siempre hablábamos de la necesidad de levantar nuevos pastores sí siempre estuvo esa carga porque entendemos que el reino necesita mucho obrero preparado pastor preparado apto para para hacer la obra que tanto se necesita en este tiempo pero a lo que yo quería llegar es que tenemos que ser intencionales darle prioridad también y buscar esa nueva generación no postergar y decir porque es joven no tiene las características sí pero para eso estamos nosotros también para formar y guiar en este proceso para que puedan tomar el pastorado de temprana edad y qué tremendo que en Israel cuando tú ponías a arar los bueyes siempre se ponía un bueye un buey mayor con uno más joven para que entre los dos se complementaran experiencia y fuerza y dentro del ministerio yo creo que es igual yo creo que nosotros que ya tenemos una cierta edad claro vamos a encontrar muchos muchos déficit en las personas que a lo mejor el señor nos está mostrando pero de eso se trata también tratar de acoplar esa gente a nosotros que de alguna forma nos puedan mirar a nosotros y que lo que nosotros tenemos también se les pueda pegar a ellos y también ir formando no de una forma teórica no sentar a la gente en una clase aprender algo sino que también a que vivan con nosotros de alguna forma para que vayan recibiendo de lo que nosotros tenemos pastor Héctor ¿qué sientes allí? leí acerca la vida de Jesús o sea cómo cómo él formó qué hizo él porque cuando uno ve el libro de Mateos él fue bautizado y cuando él fue bautizado tres cosas ocurrieron se le abrió los cielos y descendió el Espíritu Santo y Dios lo dice mi hijo o sea él antes de empezar el ministerio o el pastorado él ya tenía los cielos abiertos él ya era reconocido como una autoridad y cargaba poder entonces cuando fue llevado al desierto fue tentado y él venció en la humanidad vence al enemigo más fuerte llamado Satanás de la máxima autoridad diabólica lo vence y de ahí uno ve que él en el capítulo 4 mismo habla de que él empieza su ministerio cuando el Espíritu de Dios ha venido sobre mí el 18 entonces cuando él empieza él empieza llamando o sea de la única manera poder formar a alguien hay que llamarlo primero porque si no no formamos a nadie pero él dice que predicaba y llamó vio a a Mateo creo que lo llama y después llama a los 12 discípulos y cuando él lo llama lo llama para estar con él primero o sea él le modeló él enseñó lo que usted habla la práctica no solamente lo teórico enseñaba lo teórico y la práctica mira así se predica así se sana así se libera así se cambia esto es lo que tiene habló sobre la luz del mundo habló todos los principios entonces el discípulo vio el modelo y lo tomó yo creo que Jesús vino creo que con ese punto tan importante de levantar porque él cuando se va deja discípulos deja 12 70 y ciento y tanto deja nombrado pero él trabajó con 12 y esos 12 discípulos fueron empoderados fueron llenos y fueron enviados creo que a ver yo creo que un pastor que no está formando porque él ya perdió el interés por los años quizás lleva 20 años 30 años 40 ya tiene 50 60 años y vio que no pudo formar entonces él ya como decía dejó se rindió pero él no entiende que a mayor experiencia tiene mayores dones mayores cualidades de poder creer en él entonces lo que pasa creo que un pastor como los años de experiencia ha vivido ha sido golpeado ha sido un montón de cosas entonces comienza a ver mucho los detalles las debilidades en la gente y se comienza a cuidar en vez de tomarlos porque ahí está el poder de uno uno ya sabe y uno puede ayudar a la persona a salir del lugar y formar es peligroso cuando un pastor cae en la trampa del resentimiento eso por ejemplo Jesús tres años y medio y no formó en tres años y medio porque cuando lee la vida de Pedro aún sigue con cosas pero él ya dejó plantados 12 y él no solamente los llamó para estar con él los eligió y los escogió hizo y después luego los envió a predicar y cuando los envió a predicar él impartió todo lo que él tenía claro entonces y no solamente y ahí mismo él los llama de discípulos los llama apóstoles o sea él los nombró lo dejó ya a cada uno con un nombre o con una autoridad o una asignación eso es lo que yo veo creo que es importante tocar ese punto me parece que debe ser Marcos capítulo 3 verso 13 donde dice que Jesús llamó a 12 y lo primero que rescata la Biblia es que es para que estuviesen con él y luego dice que para enseñarles y luego dice para enviarlos pero todo comienza conectando esta generación y por eso a todos los pastores que nos están mirando es tan importante y determinante saber que en el ministerio si uno va a levantar o va a formar una próxima generación de líderes usted tiene que ser intencional es decir esa gente no va a llegar y va a aparecer de una forma mágica sino que uno tiene que estar con un discernimiento muy agudo y también con un oído muy atento a la voz del Espíritu Santo porque muchas veces puede ser que el Señor escoja o el Señor haya elegido a alguien que no no es compatible con nuestro temperamento o que a lo mejor a nuestra vista no es la persona que nosotros hubiéramos considerado como le pasó a Samuel que Samuel vio al primero y dijo este es no no es el vio al segundo este es tampoco es y finalmente bueno pasaron todos los hijos de Isaí ninguno era porque muchas veces nosotros vamos a decir este es y puede que no sea la persona conforme al corazón de Dios pero creo que tenemos que manejar mucho discernimiento tenemos que tener una pasión un deseo creo que un pastor tiene que tener un deseo ferviente de poder levantar una generación para Dios porque es ahí donde realmente comienza todo muy bien tenemos más preguntas así que se nos está yendo el tiempo y pastor David cuáles son las otras preguntas que tenemos bueno quisiera empezar esta pregunta agradeciendo a toda la gente que nos escribe y nos envía sus preguntas a través de nuestro mail a través de las redes sociales sus comentarios nos bendices muchísimo porque mucha gente ha escrito repetidamente sobre acerca de usted apóstol Rodolfo que mire que considera a nivel personal para formar nuevos pastores si yo creo que ahí con Leila hemos tenido conversaciones a veces de horas en casa en el hogar hablando en el dormitorio a veces en el desayuno en los vuelos en los viajes y nos hemos dado cuenta que puede que hayan tres hablábamos una cuarta hoy en el auto también cuando veníamos para acá pero nosotros creemos que tiene que haber para poder levantar líderes y poder formar gente buscamos si lo pudiéramos llamar un tipo de salud gente que tengan número uno un corazón sano número dos una familia sana número tres finanzas una vida financiera que también esté sana y también hablábamos hoy con Leila sobre una vida sexual que esté sana y creo que todo esto es muy determinante y cuando hablamos del corazón sano nos referimos a alguien tú me parece que hablabas ahí también David sobre no ser soberbio una de las palabras que usa aparece el apóstol Pablo también el apóstol Pablo usa en primera de Timoteo capítulo 3 la persona amable apacible y cuando hablamos de un corazón sano yo creo que nos referimos específicamente a alguien que ha sido libre de la obsesión por el título de la obsesión por la posición creo que Leila lo toqué también aquí al principio alguien que ame la obra más que el título porque hay personas que nos hemos dado cuenta que su única meta es tener el título y con ese título sentir que ya llegó a la cima y que no hay nada más que hacer y cuando una persona vive para el título vas a tener allí una persona que te va a dar muchos conflictos y problemas de orgullo división soberbia no se va a dejar moldear porque mucha de la gente que tiene esta obsesión por posición la raíz que tiene es un complejo de inferioridad que siempre repercute obviamente en ser soberbio altivo y orgulloso lo segundo que hemos hablado con Leila y aquí Leila puedes entrar en el momento que tú quieras tener una una vida familiar sana y yo creo que ahí también es muy importante que los dos amen el ministerio nos hemos encontrado con casos donde él está muy apasionado por el ministerio la esposa no o la esposa está muy apasionada por el ministerio y él no creemos que tiene que haber una familia sana pero también los dos con una gran pasión ministerial claro tiene que haber un acuerdo porque esto del ministerio creo que la pastora Ana habló hay muchas presiones y cuando solamente está uno y el otro no creo que falta una gran parte porque uno necesita un acuerdo necesita poder sobrellevar todas muchas oposiciones opresiones simultáneamente y cuando el matrimonio no está unido en el llamado creo que se pierde mucho se sufre mucho y se pierde mucho y a la larga no solamente te perjudica a ti como matrimonio o a ti como persona sino que también al ministerio a la gente que está pastoreando porque va a haber un matrimonio en desacuerdo porque va a haber un matrimonio en división y creo que ya no nos estamos convirtiendo en un buen testimonio por eso procuramos de mirar que eso esté unido en el matrimonio que haya un amor por el llamado y el ministerio simultáneamente porque el matrimonio pastoral lo hemos hablado en alguna oportunidad es el equipo más importante de una iglesia porque si el matrimonio pastoral está unido no hay límites a lo que ellos puedan llegar porque es el equipo más importante y ahí entender que las diferencias en el matrimonio que está en el ministerio no son para competir son para complementarse complementarse claro un equipo ministerial pero para el avance del reino simultáneamente juntos y porque toco este punto porque si hablamos de familias o matrimonios sanos para el ministerio nos ha tocado tratar a ti y a mí matrimonios donde ellos dos compiten y cuando en un matrimonio hay competencia ahí tenemos algo que es totalmente insalubre es decir está mal porque un matrimonio nunca existe para competir tus debilidades yo soy fuerte en mis flaquezas tú eres la fuerte nos complementamos ambos tenemos diferentes dones todo es para complementarlos y nos ha nos ha tocado ver tristemente no en nuestro ministerio pero ayudando a otras iglesias cómo llegan a haber divorcios matrimonios pastorales que se divorcian por la falta de unidad y la falta de salud familiar como matrimonial después lo otro que hemos hablado es la importancia de la sanidad o de tener finanzas sanas una vida económica sana una persona que haya conectado correctamente con el dinero porque nos hemos dado cuenta que hay personas que pueden ver el ministerio tristemente como una plataforma para yo ganar estatus pero también una posición financiera y eso es muy peligroso y a toda la gente que nos mira en este momento creo que siempre usted va a cometer un error cuando sirva a Dios por dinero abrir una iglesia por dinero predicar por dinero profetizar porque necesito dinero hay gente que te puede llegar a dar una palabra profética porque necesita dinero y hay gente que puede llegar a hacer la obra del ministerio porque se dieron cuenta que aquí hay una forma de poder recibir algo eso está totalmente equivocado cuando respecta al ministerio pero después tenemos la gente que quiere entrar en el ministerio pero están llenos de deudas claro es muy importante tener el orden financiero porque cuando no hay orden hay desorden y el desorden personal tú también lo vas a llevar después al ministerio a la iglesia a las otras cosas que te toca administrar porque el dinero habla mucho de una persona claro que sí como uno lo administra como uno maneja y uno tiene como un como pastor como ministro debe saber manejar lo que tengas en tus manos sea mucho sea poco administrar correctamente y ahí a veces no hay orden financiero porque se toman préstamos que no se tienen que tomar y después no los puedes pagar te ves en aprietos financieros y vas a actuar en desesperación y vas a cometer errores así que creo que en esa área cada persona eso nos fijamos y en esos puntos nos fijamos en su orden financiero como está llevando su vida financiera pero no porque uno quiera controlar sino porque uno quiere ayudar a que tengan un orden a que tengan un orden y después ese orden también lo lleven al ministerio porque siempre hemos creído que la persona que va a entrar en el ministerio tiene que ser un emprendedor es una característica muy buena porque hemos visto que es un peligro cuando una persona entra en el ministerio con mentalidad de empleado con empleado sí porque cuando nosotros comenzamos nos tocó de cero todo entonces era la responsabilidad financiera de nuestro hogar pero también de la iglesia entonces claro muchas veces la gente puede ver el ministerio algo grande que está funcionando pero muchas veces te toca llevar la carga financiera también de la iglesia que eso es lo que no se ve y alguien que no tiene orden no va a poder con esa presión y creo que es algo muy importante que nosotros nos fijamos en cómo maneja la finanza tienen deudas entonces que salgan de esas deudas entonces eso quizás implica vivir con menos pero bueno vas a tener que disciplinarte de vivir con menos cada mes hasta pagar esas deudas y ser libre y que no la deuda sea algo que te esté atando y sea como una carga sobre tu vida y ahí puedes contar a lo mejor un poco cómo fueron nuestros inicios en esa área ¿te recuerdas? Sí, claro a lo mejor podíamos sacar préstamos para diferentes cosas para pequeños lujos para allá y para acá pero mi pensar era quizás va a haber un tiempo para ciertas cosas hoy no es el tiempo ahora lo que tenemos tenemos que administrarlo de tal manera que alcance para el ministerio y también para la casa para el hogar y implicó quizás muchos años vivir con lo justo con lo necesario pero no no fue una carga sino que fue un placer porque sabíamos que amábamos amamos la obra amamos lo que hacemos y fue un un tiempo bello recuerdo que nosotros no tomamos vacaciones los primeros siete años y podríamos haber tomado un préstamo claro pero no queríamos estar atados a pagar algo y recuerdo que yo trabajaba y nosotros no pagábamos nunca nuestra casa primero sino que el local del día domingo y siempre pensábamos en comprar las cosas de la iglesia y al final nosotros velábamos y mirábamos por lo de nosotros mismos por eso yo me río cuando gente dice ustedes hacen las cosas por dinero la gente no tiene ni idea los inicios que uno tuvo y que uno realmente todo lo que hace es porque hay un amor por la obra y por la visión de Dios claro y administrar algo después más grande si tú lo sabes administrar cuando es pequeño también vas a poder administrarlo después cuando es más grande porque tú vas a tener ya el carácter y la madurez para saber manejar todo y también yo sé que gente que sabe cómo se administra una empresa y todos esos dueños de empresa ellos saben también el sacrificio que es porque cuando ellos comienzan una empresa no es tampoco todo fácil pero hay gente que a veces dice esos comentarios porque realmente no ha emprendido nada no ha hecho nada en su vida y dicen comentarios así nomás y yo creo que es un peligro cuando levantamos personas que tienen una mentalidad de empleado porque van a ver solamente la iglesia y todas las entradas financieras como algo a lo que ellos pueden sacar y lo que entra en una iglesia no es para que yo viva mejor primeramente lo que entra en una iglesia es para que la iglesia siempre tenga lo mejor siempre la iglesia tenga los mejores equipos los mejores recursos y también para invertir en todo lo que un ministerio pueda necesitar también ayudando a personas que tienen necesidad etcétera y por eso es muy importante que una persona nunca vea ya toda la gente que nos está mirando y la próxima generación de líderes y pastores que estemos levantando acá en IMC quien llegue a ver estos podcast algún día nunca se predica se sirve se abre una iglesia se profetiza porque andamos buscando una ganancia personal y es uno de los requisitos que el apóstol Pablo escribe acá que la persona no tenga este problema de avaricia y que tampoco esté teniendo entradas o ganancias deshonestas tener mucho cuidado con eso muy bien pastor Héctor que piensas que opinas cuando hablamos de este punto creo que cuando uno mira a alguien para levantar debe considerar por ejemplo que la persona tenga iniciativa una persona que tiene iniciativa puede lograr muchas cosas por ejemplo uno que es llamado al pastorado tiene que saber que va a encontrar situaciones cosas porque uno empieza de cero muy importante porque uno empieza de cero si uno no tiene si uno piensa que la iglesia es para darle no yo creo que es como un padre de familia un padre de familia cuando tiene una casa no piensa en él piensa en su casa piensa en sus hijos yo creo que un pastor también lo mismo piensa en la casa piensa en el llamado piensa en la obra yo creo que ese punto es muy importante tener iniciativa y lo otro es ser una persona moldeable tiene que ser moldeable tiene que la manera de ver cómo poder procrear finanzas o crear finanzas es muy importante y creo en mi caso yo llegué a la iglesia siendo empresario claro eso fue una ventaja muy grande en lo que respecta a tu ministerio claro entonces llegué teniendo y yo recuerdo cuando dentro yo tengo dinero cuando tú llegaste a la iglesia eras empresario tenías tus propiedades tus autos tu entrada financiera bastante fuerte entonces tú no llegaste acá porque había una necesidad financiera claro porque la gente habla que los pastores piden los dientes pero está equivocado yo no entré a la iglesia porque tampoco entré porque yo quise sino porque entré fui a un encuentro Dios cambió mi vida yo amo la obra amo a Dios amo su obra y decidí servirle a Dios o sea yo creo que cuando uno desde pequeño antes de ser cristiano uno siempre se proveeó entonces cuando llega a tener algo él sabe que hay que proveer yo a los nueve años empecé a trabajar nueve, diez, once años yo ya producía yo he tenido dinero desde muy pequeño o sea si uno abre una iglesia por eso creo que es un llamado de Dios es una vocación el que abre una iglesia por necesidad se equivocó de lugar mejor que sea médico abogado, doctor pero es un llamado yo recuerdo cuando Dios a mí me llama cuando usted me dice Dios te llamó para esto yo decía wow y yo quedé que tremendo tú vas a ser pastor claro porque yo no busqué yo no busqué ser un pastor yo no busqué ser un líder yo no busqué ser un obrero ¿qué choque tuviste ahí mental emocional cuando yo te digo Dios me ha mostrado que tú vas a ser un pastor aquí en IMC? que de como yo no me veía como pastor porque ese no era mi sueño eso no era mi inspiración mi vida era porque Dios cambió completamente mi corazón entonces yo le dije en mi intimidad por cuanto me sanaste y trajiste algo en mi vida yo te voy a servir entonces mi deseo era servirle a él claro yo no veía lo que yo tenía pero para eso uno tiene padres espirituales que ve en uno pues si a mí nunca me dijera yo seguía haciendo la obra tranquilo porque no necesitabas un título ni una posición porque tenías el corazón sano y tienes el corazón sano y qué bello cuando el llamado te sorprende y es muy distinto cuando alguien procura el llamado y nadie lo descubre o desea tener un ministerio y nadie lo señala y después la belleza de ser sorprendido que tú estás sirviendo a Dios y de repente te dicen que tú tienes un llamado pastoral claro y ahí yo creo que viene de uno la incondicionalidad uno hace la obra por amor uno se da rinde por lo que Dios hizo en nuestra vida o sea yo creo que en mi vida fue que yo no iba mucho por lo que me daban sino por lo que yo tenía que hacer claro porque él ya había hecho algo tan grande yo llevaba desde los 21 años hasta los 32 años sin dormir o sea vivía desesperado en un tormento en un tormento o sea llego alguien me libra de todas esas cargas dije cómo no pues dedicarle mi vida a él necesidad cuando llegaste no era financiera pero estabas en un caos interno claro yo entendí que estaba mal podría por fuera mostrar que estaba bien para los que no saben pastor Héctor yo sé que esto es muy personal pero tú estabas en la policía en Perú te tocó ser parte de un atentado también que ese atentado te trastorna a tu mundo vistes una cantidad de muertos comenzaste a vivir una etapa muy dura eso claro eso fue cuando tenía 21 años y es ahí donde comienza este problema que no puedes dormir y todo este tormento porque comienzan los recuerdos los muertos los crímenes todas esas cosas entonces llego a una iglesia y esto yo nunca me olvidaba porque eso fue lo que marcó mucho mi vida me selló mi vida yo llegué no es porque yo quise sino porque ya había prometido y me encuentro y en el encuentro Dios me toca es la primera vez que yo sé que Dios me habló me habló me dice una voz escucho Romano 3.10 y ahí yo ni sabía que era romano porque yo la Biblia nunca había leído pensaba que hablaba de un romano de los gladiadores entonces Jean Paul viene y cuando él comienza a leer a mí me quiebra el corazón wow a mí las lágrimas yo decía porque estoy llorando porque tampoco llorabas no pues porque reacio a todo o sea dije no si la vida es fuerte hay que darle con fuerza y ahí Dios tocó y yo recuerdo que ahí yo el día sábado para domingo dormí como un niño dormí en paz y hasta el día de hoy sigo durmiendo en paz en paz me acuesto en paz me levanto o sea no importando lo que uno vivió fue tan fuerte uno ya con la vida que tiene Cristo uno sabe que Dios tiene el gobierno de todos y lo que quieres decir ahí es que con lo que Cristo hizo te dejó a ti en una deuda tan grande que no importando posición título tú estabas sentenciado a servir a Dios por el resto de tus días se acuerda cuando usted nos llamó para ser parte del 12 y yo decía que porque uno no sabe porque uno va entrando claro que es 12 ok formar un grupo entonces mi mentalidad nunca fue entrar a una iglesia por querer ser un líder un discípulo o un pastor un profeta no fui por esta situación pero Dios tocó o sea en mi ignorancia yo no sabía quién era pero Dios ya tenía una agenda preparado para uno y una cosa que yo quise rescatar allí pastor Héctor que a lo mejor te distingue de muchos es que por ser empresario también la mentalidad de emprendedor empresario te ayudó mucho después a la hora de ejecutar y de realizar cosas a nivel ministerial porque ya traías como este ADN de líder ¿verdad? ¿cómo te ayudó el ser empresario antes y después estar en el ministerio? claro cuando no es empresario uno siempre te busca gente que te ayude y perdona que te interrumpa acá porque ¿cuántos años ya llevas trabajando con nosotros? casi 22 años 22 años en estos 22 años nunca has pedido nada en estos 22 años nunca has sido tú una carga financiera en estos 22 años nunca he visto al pastor Héctor quejarse nunca lo he visto pedir algo y si tú con la pastora Ana quieres algo ustedes como que tienen esta mentalidad bueno lo producimos lo hacemos algún emprendimiento que nos genere lo que necesitamos ¿cómo te ayudó entonces esta mentalidad empresarial para después estar enfocado en el trabajo del ministerio? fue esto tan tremendo porque uno ya viene como se llama formando gente porque uno yo para ser empresario quería formar porque yo tenía una visión con mi empresa o sea visión no se llama quería un sueño grande quería ser de mi empresa a nivel internacional a tener en todos los países entonces yo me iba a conectar con las embajadas de Perú iba a tener conexiones iba a abrirme en todas partes porque mi forma era así dije no porque yo no he venido aquí a recibir vení a dar porque yo tampoco no salí de mi tierra por falta de dinero sino por la presión que tenía y dentro cuando recibo a Cristo comienzo la obra del Señor fue tan poderoso porque en la obra del Señor también se forma gente se levanta gente y hay que conocer la gente entonces yo vengo estudiado de lo que soy yo soy un investigador yo conozco los rasgos conozco las personas porque uno lo estudia mucho para poder detectar al delincuente si es verdadero o es mentiroso entonces uno lo comienza a provocar y uno comienza a ver entonces cuando uno dice ¿cómo lo hago? no soy investigador entre las cosas de Dios entonces necesito una vida fuerte con Dios y la vida fuerte con Dios me llevó a conocer y por ejemplo cuando pasamos con necesidad con Anne yo recuerdo que Dios nos habla después nos habla para comprar casas o sea compramos casas nos financiamos a través de las compras casas ventas de casas yo le contaba al pastor David hoy cuando venía y yo tenía una casa grande y dije el día que la vende me voy a comprar mi auto que me gusta un Ferrari rojo con puertas no era cristiano por si acaso no pero está bien yo recuerdo cuando recién llegaste a la iglesia porque esa era mi deseo y el pastor Héctor hablaba como él era empresario tenía muchos empleados tenía su casa y él estaba ya en esos días recién llegado hablando de su Ferrari que él te iba a comprar tú ibas a comprar tu Ferrari rojo y querías andar manejando tu auto de carrera y yo creo cuando Dios me habla me dijo que ese dinero no era para eso ok entonces como siempre he sido desprendido porque el dinero nunca ha sido mi señor que importante eso siempre he sido desde niño he sido desprendido dadivoso y lo veí desde mi padre mi padre siempre ha sido así él tenía siempre problemas con mi mamá porque cuando la gente venía le daba y mi mamá siempre renegaba él no le daba siempre no porque decía la gente necesita si uno tiene para qué retener claro y mi mamá pensaba que él estaba haciendo otra cosa entonces claro uno bueno uno viene de esa parte entonces cuando Dios pide yo no tuve problema de darlo o sea no retuve qué hermoso y hasta el día de hoy eres así eres un hombre dadivoso desprendido generoso realmente es una de las cosas que yo distingo muy fuerte en tu vida siempre dando y pensando cómo dar más y recuerdo que fuiste una de las primeras personas que me ofrendó un auto a mí en la iglesia fue el pastor Héctor quien tenía en ese tiempo un auto bastante nuevo que era la Opel Zafira todavía recuerdo la Opel Zafira color metálico y yo nunca había tenido un auto nuevo moderno y recuerdo cuando el pastor Héctor me vio a mí manejando un auto tan viejito tan malo a veces le decíamos el ungido porque donde paraba dejaba una poza de aceite y a veces le decíamos el leproso porque donde estacionaba dejaba una pieza botada y el pastor Héctor nos ofrenda el primer auto nuevo que tuvimos y eso es una cualidad importante que tienen que aprender la próxima generación porque así hemos sido hemos sido gente de ofrenda gente ofrendar hemos ofrendado nuestras casas yo ofrendé la primera vivienda con Leila en IMC ofrendando autos ofrendando casas la gente a veces no tiene idea el amor que tenemos por la obra y todo eso habla de ser sano financieramente bien el tiempo se nos está yendo pastora Ana que piensas tú cuando hablamos de formar que cosas vienen a tu mente que pueden ser muy claves a la hora de formar este carácter de la próxima generación y de los próximos pastores yo bueno aquí tengo un versículo que me gustó mucho dice cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado hagan con gusto no de mala gana ni por beneficio personal primera de Pedro 5 y yo creo que bueno yo me acuerdo ese tiempo cuando Dios nos llama a nosotros nosotros llegamos a la iglesia veníamos de un matrimonio destruido la familia estaba mal y cuando nosotros tenemos ese encuentro esa cercanía con Dios yo nunca le pedí a Dios quiero ser pastora o danos una iglesia pero si hubo algo que yo le pedí a Dios y yo le decía a Dios en los secretos Señor yo quiero servirte yo con mi familia yo con mi esposo yo quiero servirte no me importa en lo que sea y cuando yo le decía a Dios quiero servirte yo me veía en un local barriendo barriendo el local acomodándolo y todo esto lo hemos hecho y lo seguimos haciendo pero Dios tenía un plan más allá entonces yo creo que es importante ver el corazón de la persona que tenga un corazón de servicio y cuando uno ama la casa importante uno quiere servir en esa casa y me acuerdo que en ese tiempo nosotros llegamos a la iglesia estábamos bastante nuevos pero nosotros veíamos la necesidad estábamos en una misión nueva estábamos en en un sótano teníamos la reunión en un sótano no había absolutamente nada y me acuerdo el día que David se me acerca y me dice nosotros deberíamos de ofrendar para comprar un instrumento para la iglesia entonces en vez de sentarnos y más bien decir falta esto falta esto se nos crea la necesidad de llegar y suplir de dar y eso fue muy poderoso entonces yo creo que uno tiene que ver ese tipo de personas que que no están pensando en ellos mismos no están pensando en su beneficio sino más bien como yo puedo dar más para el reino como yo puedo servir más que bello importante eso y también ustedes son personas muy emprendedoras mucha gente quizás no lo sabe que en muchos momentos que les he querido dar a ustedes no les gusta recibir ofrendas no quieren recibir nada siempre están ahí no venimos a dar nuestros deseos dar y eso habla también de la sanidad financiera que ustedes tienen y también ustedes tienen esta cualidad de que no ven la obra como el elemento de donde vamos a extraer algo sino que la obra es para darle y siempre ustedes están pensando los veo como siempre están en algún tipo de proyecto para poder dar y para poder proveer y al punto de que ustedes también a pesar de las necesidades personales los desafíos ministeriales que tienen a nivel personal o como iglesia siempre si MS Estocolmo está en un proyecto ustedes siempre quieren participar del proyecto y recuerdo cuando la pastora Ana nos decía nunca nos dejen de lado cuando hay un proyecto es una honra para nosotros poder dar para esos proyectos muy importante eso pastor David que ves tú también a la hora de que formemos nuevos líderes que cosas en el carácter ves tú que son importantes que tenemos que formar yo creo que viajar ligero es un arte y Jesús nos habla a nosotros de que su carga es ligera y creo que alguien ya sea dinero deudas problemas en su carácter son lastres son cargas y si yo vengo con dos maletas grandes de estas grandotas lleno y quiero ayudarle a usted pero yo ya ando cargado se me hace muy difícil ayudarle y ser efectivo en la ayuda que yo le podría brindar a usted que quiero decir con esto que cuando la biblia nos habla cuando Pablo nos escribe acerca de la avaricia de negocios deshonestos de ser justo todos esos son situaciones no resueltas de alguien que le van a venir a pesar son lastres que van a cargar que van a ser mucho más difícil cumplir el llamado y ser efectivo en el llamado ya lo mencioné creo que nosotros generacionalmente esto es lo que yo me he dado cuenta estamos luchando con diferentes problemas específicos en el carácter y generacionalmente nos estamos dando cuenta de ciertas falencias que se están viendo se repiten mucho entonces antes de los milenials venía una generación parte de los milenials también donde por ejemplo eran muy esforzados trabajaban era gente de trabajo 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 pero ya después están creciendo estas generaciones con muchas más facilidades tal vez una mayor fluencia económica donde todo ha sido más fácil una niñez donde se les ha podido brindar muchos lujos muchas comodidades y generacionalmente se ve ahora donde esta clase de líderes va a tener una dificultad bien especial a la hora de ver hacia el futuro de ver trabajo duro de ofrendar hoy su vida de decir yo ahora me voy como usted también me decía acerca de me abstengo de esto y durante un tiempo voy a trabajar duro me voy a esforzar no voy a tratar de tomar créditos porque al final eso es un lastre eso es un peso que después a la hora del llamado te endeudaste tanto tienes un llamado de dios pero tomaste decisiones financieras tan equivocadas no subiste a esperar el tiempo que no puedes entrar en un ministerio porque tienes que pagar tus deudas porque aparte de las deudas que te aquejan todos los días vas a tener responsabilidades económicas en el ministerio vas a tener que proveer para tu familia seguramente en una etapa inicial para el ministerio pero también tienes a la gente a la que le debes y yo cuando llego a la iglesia cuando tenía 20 años yo vengo de una cultura donde si dan la oportunidad de pagar a crédito o a pagos eso es como gratis lamentablemente se pensaba así eso si es a pagos tómelo todo porque eso es como que si fuera gratis y con esa mentalidad llego yo a Suecia tomo deudas que no debía de tomar y tomo las decisiones totalmente equivocadas erróneas y yo tuve un tiempo donde Dios tuvo que tratar conmigo porque también el dinero es una conexión a sentimientos a carácter a darse o satisfacer necesidades que no son en realidad necesidades y en ese proceso y en momentos de necesidad Dios tuvo que tratar conmigo y desinfectarme un poco de cómo yo trataba entonces yo creo que el viajar ligero el ser sano aquí adentro tener una sanidad interior completa el no cargar con complejos el no porque todo eso va a ser peso todo eso va a ser peso que va a ser difícil y en un momento determinado si uno lleva demasiado peso le van a decir no no puede entrar o tienes que pagar de más si uno fuera a irse a algún lado en un vuelo en todo esto entonces yo creo que el carácter es muy importante y la gente que sabe viajar ligero y que ahora se va a enfocar en Dios en el llamado no tiene tiempo y no va a tener la capacidad para estar cargando con otras cosas en su vida dice la Biblia de hecho despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia perseverancia la carrera que tenemos por delante y yo creo que esto es el precio que se paga cuando vivimos en una cultura tan consumista y materialista que te genera necesidades que realmente no son verdaderas eso es lo que hace justamente una cultura materialista te hace sentir la necesidad de una casa que no necesitas de un auto que no necesitas porque hay autos y autos y hay casas y casas pero bueno la vanagloria de la vida especialmente en Suecia es muy fuerte y yo creo que hay muchas personas que tuvieron o tienen un ministerio muy sobresaliente pero el afán de esta vida la vanagloria de esta vida la vida de poder mostrar algo que tengo posesiones te lleva a este desorden financiero por eso hay que tener mucho cuidado dime pensando por ejemplo nosotros tendemos en la iglesia que hay gente que ya lleva años y que tienen sus hijos en la iglesia creo que nos va a tocar formar desde muy pequeño el mundo puede ofrecer muchas cosas pueden hacer diferentes generaciones pero nosotros tenemos la autoridad de Dios para poder cambiar la vida del niño del pequeño y yo creo que estamos en el mejor tiempo de tomar estos pequeños de formarlo para que un día de mañana sean tremendos predicadores tremendos porque el apóstol Pablo en 1 Timoteo 3 habla buena cosa desea y si no desea hay que ésele el sentir de que ellos comienzan a desear por ejemplo los que llegan ya adultos ya tienen una vida hecha entonces lo único que va a cambiar su vida es que tenga un encuentro fuerte con Dios para que el tipo decida servirle como es mi caso yo creo que si Dios no cambiaba acá adentro pasaba por la iglesia y me iba pero yo creo que eso es lo que yo creo que en nuestra casa YMC en nuestra casa tenemos gente poderosa y lo que estamos haciendo formando de pequeño yo creo que a ver si exagero o no pero yo creo que no vamos a tener ese déficit porque vamos a levantar claro porque ya nosotros por ejemplo lo veo usted su enfoque no es hoy lo que usted está haciendo no es para esta generación sí también pero también para la que vía o sea que nuestra proyección no está aquí está de aquí a 10 a 20 años 30 años y si tú recuerdas el audio que te vi a ti bueno el resto del equipo de líderes de acá de IMC Estocolmo en estos días mientras yo estaba en Estados Unidos que tenemos que tener una reunión porque tenemos que fortalecer todo lo que respecta a los niños los adolescentes y los jóvenes porque si vamos cuidando estas tres etapas y las vamos trabajando bien y vamos procurando que nuestras generaciones desde pequeños vayan teniendo este encuentro con Dios es decir nos vamos a evitar muchas situaciones y por eso en estos días vamos a tener una reunión muy importante en IMC donde vamos a dejar una estructura muy fuerte con metas muy claras con los niños con los junior o adolescentes pre-adolescentes y también con los jóvenes porque los líderes como decía no van a llegar y aparecer de repente hay que venir trabajándolos de forma intencional desde pequeños por eso los mejores clubes de fútbol en el mundo que es lo que ellos tienen ellos tienen algo que se llama las inferiores y ellos van trabajando desde pequeños y mientras van creciendo y de ahí van sacando sus mejores jugadores y yo creo que eso es muy importante bueno hablando sobre estos puntos una cosa que hemos hablado con Leila también y veníamos conversando ahora en el auto es también que haya que la persona sea sana sexualmente puedes tocar un punto referente a lo que nos referimos con eso claro hemos conversado ese tema porque obviamente la sexualidad es algo que abarca mucho también en la vida de un matrimonio ministerial y por qué es tan importante que esa área esté sana o esté porque puede causar mucho daño creo creo que no tener orden en esa área también afecta mucho ya que un ministro un pastor es una persona muy pública y todo lo que haga sea bueno sea malo afecta a mucha gente muchas generaciones algo que te tocó vivir cuando tú eras pequeña claro cuando yo a los siete ocho años comenzamos a asistir como una célula porque eso es lo que había cuando llegamos aquí a Suecia no eran ni siquiera una iglesia sino que era como una célula porque un grupo de gente que se congregaba para conocer de Dios adorar a Dios escuchar palabras y la persona que estaba ahí responsable de dirigir ese grupo cometió un acto de adulterio y fue algo que dañó mucho que hasta el día de hoy yo recuerdo porque afectó a toda la gente que estaba ahí de muy mal forma porque gente hasta el día de hoy está herida con la figura pastoral con un pastor tú no le puedes nombrar el pastor porque claro fue alguien que cometió una falta muy grave y la gente no quiere tener confianza en un pastor porque lo acoplan lo asocian con esa persona que cometió una falta en la área sexual y creo que es muy importante obviamente tener salud en esa área orden y creo que nos metemos quizás en ver esa área pero más que nada para ayudar si alguien tiene un un problema quizás está combatiendo con pornografía o con desorden en alguna área es para poder y como tú dices toda esa gente que que llegó a ese grupo cuando tú tenías como 7 años de edad ese grupo se deshace me parece si ese grupo se deshace pero después la gente que fue parte de ese grupo nunca más quiso saber ni de iglesia ni escuchar la palabra no claro trajo mucho dolor porque claro uno como recién convertido tú conoces el amor de Dios tú quieres escuchar más y las personas que a ti te hablan de Dios tú confías en el líder tú confías en el líder tú confías en la persona que está ahí liderando que es como un tipo de pastor o de pastores y una falla así de tal forma trae tanto dolor tanta confusión que como te decía hay gente hasta el día de hoy herida con un pastor o con iglesia no quiere saber pero también todo se deshizo y quedó en nada y es como cuando en un hogar está el papá y la mamá y de repente no está el hogar no existe un niño necesita una cobertura necesita donde comer donde tener abrigo y ese como que ese hogar se desintegró desintegró y durante muchos años recuerdo que mis padres y yo no teníamos donde congregarnos pero necesitábamos congregarnos porque habíamos conocido de Dios habíamos conocido a Jesucristo sabíamos que era lo que necesitábamos pero no había donde congregarse justamente porque las personas de liderazgo en ese momento no estaban siendo ejemplo muy fuerte eso y por eso cuando nosotros nos sentamos a hablar con personas tocamos justamente estos puntos no con un deseo de controlar pero queremos saber de su corazón de su familia yo también les hago la pregunta a la persona si ha habido infidelidad porque es importante que nosotros sepamos con qué tipo de personas vamos a trabajar y también que la persona no sea honesta si está luchando con algún tipo de pornografía porque si hay un líder en una posición en el ministerio donde está teniendo influencia y está teniendo sus caídas y recaídas en la pornografía eso va a repercutir en cualquier momento en en un estallido de algún tipo ya no solamente de internet sino con otra persona sexualmente y eso va a afectar puede destruir una iglesia a tal punto que aunque Dios te perdona esa gente nunca más te va a perdonar claro por eso mismo porque uno se convierte en una persona de influencia muy fuerte y las personas quizás pueden quizás pueden perdonar pero también nunca vas a recuperar la confianza creo que eso como tú decías es algo que se toma con tiempo que se construye con el tiempo y si una infidelidad afecta un matrimonio va a afectar mucho más también al ministerio muy bien pastor David que pregunta tenemos yes porque gente con un claro llamado nunca llega a cumplir eso que Dios le encomendó nosotros nos ha tocado ver gente que tienen un claro llamado de Dios y después nos ha tocado ver gente que desean el llamado ministerial creo que hay que poder distinguir entre gente que tiene un llamado y gente que desea el llamado no está malo desear pero si la persona no va a tener un llamado genuino de parte de Dios por mucho que lo desee no va a tener la unción para poder conllevar con todas las presiones tareas que conciernen justamente el ministerio pero me he dado cuenta que hay gente que tiene un llamado muy claro de parte de Dios pero cometen o toman decisiones que de alguna forma lo distraen y aquí es muy importante entender una de las palabras que yo creo son de aquellas que pertenecen a ese rango alto en relevancia ministerial y es cuando el apóstol Pablo usa el término y le escribe a su hijo espiritual Timoteo y le dice ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida con tal de agradar a aquel que lo tomó por soldado y aquí hay un punto muy importante porque una persona si tiene llamado pero está enredada en los negocios de la vida por muy llamado que sea ese enredo que tiene no lo va a dejar finalmente cumplir con esa tarea ministerial a la que Dios lo llamó por eso el apóstol Pablo es tajante con Timoteo y dice ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida porque la vida es un negocio y el reino de Dios es una empresa y los negocios de la vida y el ministerio como empresa no son compatibles y es ahí donde la persona muchas veces yo me he dado cuenta que teniendo un llamado por haberse enredado finalmente no logra cumplir bien su ministerio después lo otro que yo me he dado cuenta que a la persona teniendo un llamado no lo deja cumplir ese ministerio es cuando se casan muy mal o se casan mal porque imagínate tú tienes un llamado el llamado va a requerir una persona que te complemente ministerialmente entonces cuando yo tengo un llamado yo no puedo llegar y casarme con cualquier persona porque si yo me caso solamente con alguien porque es de mi agrado físico únicamente pero la persona no va a tener este compromiso y no va a soportar la presión del ministerio entonces cuando yo esté haciendo la obra me va a dejar votado en cualquier momento entonces me he dado cuenta que gente que tiene un llamado al ministerio tristemente se casan mal y es una de las cosas que yo más trato de enfatizar con esta generación de ahora que nosotros vemos que tienen un llamado al ministerio y es que se casen bien porque cuando tú tienes un llamado es decir ya no es solamente una mujer cristiana o un hombre cristiano ya no es solamente alguien que tiene Biblia se va chicando el embudo ya no es solamente alguien que viene el domingo no solamente viene el miércoles y tiene que ser alguien que sea compatible justamente para el ministerio y aquí yo quisiera decir algo que creo que es muy importante y es que hay personas que yo he visto que desean el ministerio porque cuando tú ves a alguien que el ministerio le da algún tipo de prominencia cuando tú ves a alguien que el ministerio le da algún tipo de fama reconocimiento wow yo también lo quiero y me he dado cuenta que hay personas que no tienen un llamado al ministerio pero desean el ministerio porque ven que de alguna forma a alguien le da algún tipo de éxito y ahí hay que tener también mucho cuidado porque en estos días yo pensaba justamente en alguien que desea el ministerio pero yo creo que hay decisiones que podría tomar ahora sin ser pastor pero no las toma porque cuando tú tienes un llamado hay muchas cosas que te quedan claras a ti que tienes que hacer y que no tienes que hacer pero hay personas que yo veo que desean el ministerio y yo creo que tomarían esas decisiones si es que ellos fueran ungidos pastores pero yo no las tomé ungido pastor yo hay cosas que para mí estaban claras antes de ser pastor porque tenía un llamado pero hay personas que desean el ministerio y ellos dicen bueno si me ungen a mí para pastor entonces yo puedo hacer esto tomaría esta decisión familiar esta decisión financiera tomaría cualquier tipo de decisión que es importante me cuesta como dar un ejemplo pero recuerdo un día que yo estaba por enviar a alguien abrir una obra y recuerdo que en esos días un apóstol amigo me dijo ellos no tienen el llamado yo recuerdo que le pregunté ¿cómo usted sabe que no tiene el llamado? porque si ellos hubieran tenido el llamado ellos hubieran cortado y hubieran tomado decisiones antes de ser enviado y yo veo que ellos están por ser enviados y después de ser enviados quieren tomar decisiones que realmente se toman antes y una persona que tiene un llamado de Dios no necesita el título ni la posición para ser radical con cosas es radical antes muchas veces de ser llamado al ministerio y muchas veces es radical con decisiones antes a lo mejor de tener un título o una posición ministerial no sé no sé si eso va a quedar muy claro para la gente que me está escuchando porque estos son ciertas terminologías que nosotros que entendemos el mundo del ministerio y el llamado quizás la comprendemos con un poco más de facilidad pero a todas las personas y especialmente los jóvenes porque estos podcasts que yo hago como decía el pastor Héctor ni los hago para mí ahora porque mi generación me tiene aquí y yo a ellos les voy a dar y la única razón de por qué yo comencé este canal es porque yo sé que yo no soy eterno que yo no voy a estar siempre y que la vida es corta y que yo no sé lo que va a pasar en el mañana quiero dejar un material contundente para la próxima generación que cuando ellos estén lidiando con una situación puedan tomar alguno de estos podcasts o algún audio y decir a ver aprendamos cómo se hacen las cosas pero quisiera decir allí que para mí es muy importante que la persona que va a entrar en el ministerio tenga una convicción tan profunda y que vea los sacrificios por el llamado no como dolor sino como honra y aquí yo quiero dejar algo muy claro en esta cultura materialista consumista en la que vivimos que es una honra dar es una honra darse por el llamado aunque muchas veces yo llegue a tener necesidades personales porque yo las tuve al comienzo y yo no quiero que nadie las tenga pero también entiendo que es parte de la formación nuestra como ministros y por eso yo nunca le he pedido con Leila nunca le hemos pedido a nadie que deje su trabajo por ejemplo si una persona quiere dejar su trabajo porque ama el llamado ama el ministerio ya siempre le decimos tienen que estar de acuerdo matrimonialmente y tienen que ustedes ver cómo sustentarse porque creemos que toda la gente que abre una obra y que va a ser enviado yo creo que en la primera fase hay que ser bivocacional una iglesia que está comenzando de cero no necesita un pastor a tiempo completo si yo estoy comenzando de cero y no tengo ovejas yo puedo estar trabajando y estar en el ministerio ser bivocacional en su primera fase y de acuerdo a cómo la obra vaya creciendo son también las decisiones que vamos tomando y cuánto yo puedo estar ganando pero yo creo que necesitamos una generación que no vea los dolores en el ministerio o los sacrificios en el llamado como un dolor sino como una honra y que Dios trabaja con nosotros en fases y la razón de por qué una fase es fase es porque no es eterna es una fase es una etapa es un proceso y cuando tú eres probado y eres aprobado tú vas a otra fase y en esa fase cuando eres probado y eres aprobado vas a la siguiente Dios nunca te va a tener a ti pasando necesidad el resto de tu vida si tú sabes aprobar y ser fiel en cada etapa y yo les quiero decir algo hoy a todos los jóvenes o no tan jóvenes próxima generación que se nos pueda levantar de líderes si se me viene en todo este mundo de jóvenes a mi mente empezando con mis hijos Gabriel Madeleine Kate pensando en todos estos jóvenes que se me vienen a la mente en este instante bueno muchos jóvenes que estoy pensando en este momento y si comienzo con los nombres no voy a terminar nunca es una honra aún así si uno tuviera que pasar en un comienzo algún tipo de incomodidad dolor sacrificio necesidad no es para siempre y te voy a decir algo cuando Dios te ve a ti que pudiste pasar por una etapa de necesidad con el corazón correcto y el espíritu correcto Dios nunca te va a dejar allí porque la semilla nunca falla una siembra nunca fracasa y yo me he dado cuenta que cuando uno se da como una semilla si el grano de trigo no cae en tierra y muere queda solo pero si muere lleva mucho fruto la semilla nunca fracasa todo lo que muere en las manos de Dios fructifica y se multiplica una semilla y una siembra nunca fracasa y la semilla va a encontrar la forma de dar fruto y de tener éxito de alguna forma sé que estamos llegando al final pero quisiera decirles eso y decirle a la próxima generación que no tengan temor no tengan miedo que no hay que ser cobarde ni mucho menos fusilánimes en lo que respecta la obra ministerial y como decía el pastor David ser esforzados hay una generación hoy como que no valora el esfuerzo y cuando tú hablabas de eso yo me acordaba de un dicho que dice así hombres fuertes producen tiempos fáciles tiempos fáciles producen hombres débiles hombres débiles producen tiempos peligrosos tiempos peligrosos producen hombres fuertes y es un ciclo pero los hombres débiles siempre producen tiempos peligrosos y en el ministerio nunca podemos tener una generación de hombres o mujeres débiles refiriéndome a la cobardía y al temor siempre gente de fe como decía el pastor Héctor la gente del llamado tiene que ser de iniciativa de liderazgo y de fe estamos llegando al final y quizás no voy a poder dar mucho tiempo para opinar pero cuál es la última pregunta que tenemos y así ya vamos terminando y concluyendo habrían algunos pasos concretos o un plan que pastores deben de seguir para poder formar nuevos pastores yo no puedo implementar esto en el resto de personas pero yo creo lo siguiente si vamos a formar pastores tenemos que fijarnos en algunas pautas muy importantes y ahí cualquier cosa entras amor y ya estamos terminando este podcast que sé que es un poco más largo de lo que nosotros lo hacemos comúnmente pero hay algunas cosas que yo no quiero omitirlas sino que creo que son muy importantes que las conversemos número uno hay ciertos principios que Jesús dejó establecidos principios como por ejemplo ser fiel en lo ajeno para poder ser fiel en lo propio ser fiel en lo poco para también ser fiel en lo mucho si alguien a mí me dijera que tiene un llamado pastoral pero no tiene una célula no califica que tienes que ser fiel con lo poco todo comienza con una célula en nuestro ministerio todo comienza con una célula como yo voy a ungir a alguien como pastor si tiene una célula disfuncional lo segundo que yo diría y no creo que va en este orden de importancia pero otra cosa muy clave es que poder ver y delegarle algún aspecto ministerial después de la célula existen muchos departamentos ministeriales dentro de una iglesia el departamento de niños jóvenes adolescentes alabanza sonido logística media etcétera servicio ujieres delegarle a una persona una tarea una función dentro de una iglesia y ver si bajo su liderazgo cuando tú le delegas una tarea si solo la administra o la mejora porque pienso que una persona que debe estar apta para el ministerio no solo debe administrar lo que tú le das tiene que mejorar lo que tú le das si yo te paso algo a ti que está en el nivel cinco tú tienes que poder demostrar que lo llevas al seis por lo menos al seis pero no dejarlo igual por eso el que recibió un talento recordemos no lo robó lo escondió solamente lo administró hay gente que es buena administradora no todos los administradores son líderes pero todos los líderes si son administradores y hay gente que no tiene liderazgo son solamente administradores tú le pasas algo que está en el nivel cinco te lo entregan en el nivel cinco y a veces en el nivel cuatro o tres yo creo que aquí hay un punto que fijarse si vamos a levantar pastor Héctor pastor David yo creo que hay que fijarse cuando le delegamos a alguien los niños o le delegamos a alguien la alabanza o le delegamos a alguien los sugieres lo mejora o lo empeora lo mejora o lo deja igual hay que fijarse en ese punto un verdadero líder que tiene un llamado al ministerio todo todo te lo va a llevar a un nuevo nivel de excelencia porque los administradores carecen de algo que tienen los líderes y es que no tienen miedo al cambio los administradores le tienen pavor al cambio por eso los administradores no califican muchas veces para abrir obras de cero porque la obra es un cambio constante y continuo por eso no todos los administradores son líderes pero todos los líderes tienen que ser administradores yo diría una tercera cosa nomás y te doy la palabra creo que tenemos que tener un programa y lo tenemos dentro de nuestra iglesia por ejemplo nosotros yo me fijo la persona tiene célula perfecto tiene un discipulado está formando discípulos bien es mentor en la escuela de reino porque imagínate la persona tú le envías a abrir una obra pero nunca fue mentor en la escuela de reino y tiene que abrir un día en la iglesia que va a abrir de acero una escuela de reino pero como nunca fue mentor no sabe cómo se hace porque un pastor en su primera fase tiene que estar preparado para hacer de todo hacer las galletas pasar la ofrenda tocar la guitarra aunque no sepa tocar a mí me tocó cantar aunque no sea su ministerio predicar ser ujier visitar hacerlas todas entonces una persona que en la casa no hizo de todo el día que es enviado a abrir su propia o una iglesia perdón IMC o una iglesia de cero pero como nunca estuvo metido en todo no sabe qué hacer a la hora de él comenzar a emprender célula tiene que tener discípulos tiene que haber sido mentor otra cosa que yo me fijo mucho ¿llevó gente a encuentros? ¿ministró encuentros? si es una persona que nunca lleva gente a encuentros nunca ministró en un encuentro ¿qué va a hacer el día que le llegue gente y tenga que hacer un encuentro? entonces yo creo que técnicamente lo que respecta a la visión como una persona te administre y te trabaje esas cinco cosas célula discípulo escuela de reino encuentros y también la delegación de un departamento ministerial te va a dejar muchas cosas muy claras a ti sobre la capacidad ministerial que tiene la persona y lo último que diría acá antes que se me vaya la persona tiene que saber enseñar la palabra tiene que poder desarrollar habilidad de comunicación por eso uno de los requisitos del apóstol Pablo acá es que la persona sea apto para enseñar que usa bien la palabra de verdad entonces la persona tiene que estar en un entrenamiento me ha tocado escuchar gente que por falta de formación y entrenamiento así sea doctrinal bíblico y no estamos hablando de que sea un experto pero tiene que manejar una base porque todo pastor tiene que comunicar creo que lo importante es también que es algo muy difícil de saber pero conocer el corazón que lo que hay en el corazón que lo que le motiva y si realmente tiene un llamado si sabe y está convencido de que tiene un llamado porque a veces uno puede ver el llamado pero la persona aún ni siquiera lo conoce o lo sabe y cuando lo sabe y está convencido de que tiene un llamado de Dios también va a poder soportar en un momento de presión alta y cuando me refiero al corazón pienso de que que ame hacer la obra del ministerio sin el título que pueda ser probado quizá tiempo sin el título de pastor hablábamos hoy de gente que hoy está liderando una obra y que no tienen el título jóvenes porque creemos en la juventud aunque son jóvenes estamos creyendo en ellos y queremos que se levante esa generación jóvenes de pastores pero aún no tienen el título pero están haciendo una obra excelente pastoreando y tienen fruto ministerial están siendo moldeados están siendo formados se han dejado formar por nosotros pero aún no se le ha delegado el título pastor pastores de las congregaciones de la iglesia que están administrando pero igual siguen haciendo la obra lo aman y creo que el tener el título no tenerlo no te hace sentir más llamado menos llamado al contrario creo que es un demuestra mucho creo que hay gente que está fascinada por recibir el título no aguanta mucho tiempo esa presión porque a veces la gente nos pregunta cómo se les llama a ellos responsables de una obra como los responsables como dice una versión de la biblia supervisores 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 pero a veces el título pastor puede enloquecer mucho puede o puede manifestar mucho el corazón de las personas porque mucha gente loca narcisista y como que si lamentablemente en este rublo hay de todo también bueno mis amados ha sido un podcast un poco más largo de lo común yo creo y espero que hayamos dejado en tus manos algunas ideas algunos puntos y por qué no decirlo también alguna guianza de parte de Dios para que tú sepas cómo formar cómo descubrir cómo tratar con esta próxima generación como nos decía el pastor David en la encuesta que leía hay hoy una generación de pastores que formar nuevos líderes o pastores ya no es una prioridad para ellos que tú no pertenezcas a ese porcentaje sino que sepamos que nosotros no podemos irnos de esta tierra sin haber levantado y formado una generación que sea mejor que nosotros que esa sea nuestra oración que eso sea nuestro deseo y nuestra pasión de levantar y así es la visión obviamente de IMC levantar una generación de líderes para Dios que gane las naciones de la tierra que Dios nos ayude a todos que Dios nos dé sabiduría discernimiento y también ese carácter para que todos los que estamos en esta mesa lleguemos hasta el final siendo fieles al Señor y ese testimonio que la próxima generación de líderes pueda ver y que también puedan imitar recuerde compartir recuerde comentar estos podcast compártalo con su iglesia con sus pastores sus consiervos y hágale llegar este material a muchos ministerios que lo puedan necesitar recuerde suscríbase a nuestro canal y como siempre lo decimos escríbanos háganos preguntas porque de sus preguntas también nosotros sacamos temas que podemos tratar en las próximas semanas de acá de Estocolmo Suecia junto con este gran panel de pastores nos despedimos y les damos gracias por haber estado con nosotros bendiciones bendiciones te saluda acá tu servidor Rodolfo Rojas de Estocolmo Suecia esperamos que todos estos videos aquí en YouTube predicaciones discipulados y podcast estén bendiciendo edificando y ante todo transformando tu vida damos gracias a Dios por toda la gente que nos escribe y que nos pregunta cómo pueden ser parte de este ministerio para colaborar y ayudar para que estos materiales y recursos puedan llegar cada vez a más personas queremos hoy unirte a ti que lo deseas a ser parte de nuestro ministerio colaborando y ayudándonos para que todas las semanas y todos los meses podamos estar poniendo estos recursos y estos videos de capacitación en tus manos como lo puedes hacer muy bien de la siguiente manera para todos ustedes que viven aquí en Suecia va a aparecer el QR de Swish ustedes pueden escanear este código QR que les va a llevar a la cuenta de IMC y si usted vive aquí en Suecia usted puede ofrendar directamente por aquí ahora también va a aparecer el código QR de nuestra aplicación Cash App para todos ustedes que viven en los Estados Unidos y se quieren unir para poder ofrendar en nuestro ministerio usted puede escanear aquí el código de Cash App y ser parte y ayudarnos con su dádiva para que sigamos dando estos videos al mundo entero y también para todos ustedes que son de otras partes del mundo y que tienen acceso a Paypal bueno va a aparecer aquí también el código QR de Paypal para que usted lo pueda escanear y usted pueda ofrendar online directamente a nuestro ministerio esto obviamente no es una obligación esto es para todos ustedes que dicen valoramos el esfuerzo valoramos el trabajo y queremos ser parte del ministerio de Rodolfo Rojas para apoyar y bendecir su vida y también su ministerio para que todos estos videos puedan llegar cada vez a más personas de acá de Estocolmo de Suecia yo le agradezco a todos ustedes de todas partes del mundo que yo sé que tienen un corazón dadivoso y generoso gracias por bendecirnos con su dádiva y que mi Dios todopoderoso te multiplique 100 veces más muchas gracias bendiciones gracias a todos a todos a todos que nos ¡Gracias!